Optimismo Cada mañana frunzo el entrecejo, reacciono con pesada lentitud, amurando una oleada de inquietud cuando juno mi facha en el espejo. Ante su contundencia me despejo, me digo, lo importante es la salud y tirar postamente en plenitud aunque se me haya puesto todo viejo. Camuflando de bute mi complejo y eligiendo vivir con beatitud, espianto, pa' no ver el cruel reflejo, minga de esplín y enalza la actitud. Con cien años verá el mundo perplejo que muerto al fin en plena juventud. Martina Iñiguez, una mina que nunca dio el mal paso a menos que valiera la pena. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.